Hey con Hey con Hey con Hey con se lleva el primer enfrentamiento comienza la cosa comienza un poco de esa troza y ya comienzan a recibir el castigo el daño con el del conjunto de del team cyber killer icon toma la delantera se abre la segunda casilla se es el objetivo avanza los muchachos van a tratar de buscar de una vez por todo el ruido concreto gonza por aquí cuidamos hey con gozan leito que está por ahí huy se escucha directamente WMP que suena el primero seren derribado es Titi Titi me preguntó que se tenía mucha novia pero no ya Edo es el segundo confirmado de parte del conjunto entra que el team cyber killer recibe toda la furia disparo a la cabeza fulminante leito que pone la segunda partida del lado de icon toma la delantera dos por cero coge los muchachos vamos a ver qué puede seguir pasando mientras que los cracks se preparan para venir el segundo que viene a ser en club tower avanza en abre el telón así que buscan el enfrentamiento ya de una vez por toda en tranquilito a winner conectando por ahí huy preparado para el conjunto completo de icon que dio una vez por toda busca el enfrentamiento a los muchachos cero sentimiento con nadie mientras que sabe el killer espera el momento preciso ahí aguantando los muchachos se dicen que hoy el que buque encuentra pero los cracks están encontrando victoria están encontrando insanity y gema que conecta bastante bueno buena maría que aplica mientras que el icon si reagrupa rápidamente winner tuca rápido pero no andré que recibe la furia vamos de icon rápidamente se caen a pedazos los muchachos titi solito vamos a ver y es que conecta edu tranquilo solito en el mundo icon que busca directamente el enfrentamiento winner que cae en el piso mientras que sus compañeros van a tratar de buscar de una vez por todas siguen conectando y titi nuevamente al piso y solamente edu tremendo se saqueó tremendo pero seguro y concreto avanza los muchachos de icon un equipo que avanza rápidamente tres partidas a cero toman la delantera ojo ay 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 se prenden los motores icon 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 cuidado que los muchachos están mudo diablo en gampi estos cracks si que saben van al ataque cero sentimiento con nadie cuidadito se abre el telón mientras que 28 avanzan por ahí buena pared que pone gonza gonza que van a rus los muchachos wm peking fish en la mano mientras que leito buena pared que pone de protección van al acecho uy coraco que está pasando ponen la ribesa los muchachos ponen el tonto quieto mientras que andrés se encuentra sin idea tumbado decapitado dos que se caen al piso mientras que el team cyber kill se lo va a pedazo y ahora en ese instante titi puede quedar solito en el mundo titi sin novia titi sin idea porque recibe el impacto llegan todos uy mamacita y solamente edu queda solito idu sin idea y el conjunto de icon arrollador dicen los muchachos anoten la placa del tren que acaba de arrollar no porque no encuentran nada los muchachos están sin idea porque icon avanza rápidamente cuatro por cero podrán conectar el seis cero recuérdate que seis son el objetivo en este instante el agua el cuello solan amar los muchachos mientras que team cyber killer está sin idea no encuentran qué hacer avanzan por ahí ya comenzamos mientras que tres dos uno se abre el telón van a buscar y una vez por todas como siempre avanzando a buscar el enfrentamiento rush avanzan los cracks porque saben que quieren una victoria directamente fulminante esto es algo personal porque estos muchachos van a rush completo vamos a ver qué puede pasar podrán recatar una el team cyber killer en ese instante está mordiendo el sabor amargo de la derrota cuatro por cero impactan rápidamente buena pared que pone los muchachos recibe la furia concreta los cracks rápidamente winner que se protege se pone el mediquirre vamos a ver avanza los muchachos gracias a todos por ese like vamos a llegar a esos 20 vamos a ver gonzá 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 que hace tremendo baiteo vamos a ver el tienta que recibe el daño balas hecho barrus completo con saque hace tremendo baiteo sin saqueo porque no quiere caer no quiere quedar en la mano del enemigo cuidado gema que está tocado 45 55 de vida se pone lo mediquirre porque sabe que su compañero va a buscar los crítica avanza rápidamente tocarlos muchachos buena batalla en este instante los muchachos que toman nueva idea entre que el conjunto completo avanzan tú van a ti tirerán directamente a gonzá gonzá que recibe el daño gonzá nuevamente pone el tata quieto 2 en el piso pero van a recuperar a su compañero reciben el daño desde la distancia avanza en el conjunto de icon y la partida ya se pone 5 a 0 que podrá pasar con el mvp rápidamente gonzá dando la cara con el icon así que recuérdate que si son el objetivo team cyber killer con el agua al cuello los muchachos sabrán nadar tienen la soga y en ese instante pueden moverle el banquito o tirarlo directamente a la piscina nadar con tiburones y ave el nuevo telón 5 por ahí y recuérdate que uno es que hace la diferencia así es que la hacen y en ese instante vamos a ver el conjunto de parte de los cracks de team cyber killer uy perdón vamos a ver suenan directamente la ráfrica que salen vamos a ver en ese instante buscan el momento preciso los muchachos que están tocados edu que puede recibir el impacto y el daño rápidamente los muchachos que avanzan hoy que podrá pasar mientras que gonzá se mete también confirman el primero ya mandan al piso cuidadito sabrán nadar los muchachos tienen el agua al cuello vamos a ver qué puede pasar el conjunto este insalvequile que tiene el agua al cuello que podrá pasar mientras que gonzá van se buscan en la mano ahí buscan el primero winner que mueve el pavimento ya lo mandan al piso y también van a confirmar los tit y acaba de confirmar cuidado que el conjunto que lo que es mi bro luigi gracias gracias manito tú sabes como es jajaja vamos a ver que avanzan andre cuidado tres contra tres운�os va a dar el conjunto de king cyber killer y conecta andrecht que mandan al piso rápidamente reciben el Family daños la fúria concreta hicon que va avanzando rápidamente mientras que gonzá retrocede rápido Responde, por su equipo Quiere hacer el 6-0 Vamos a ver que puede pasar Hay solamente uno Andrés que queda de parte Y como siempre Le digo, nunca falta un pelo Entre una sopa, cuidadito Le ponen el tate quieto, escopetazo Fulminante Y tenemos Buya Se aplica directamente La ley Del 7-0 Los muchachos Que reciben El pavimento, el sabor amargo Ojo Se la dio en la sala, no se que paso Madre mía, esto crack Si